Un, 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 un Levante las manos, levante las manos, felices sin mota, necesitamos estimulación psicológica. Estimulación psicológica. Estimulación psicológica. Estimulación psicológica. Yo soy Dary Yanti. La versión vital al que le duele a usted es porque le duele las patas. Yo soy reggaetonero. Reggaetonero. Reggaetonero, reggaetonero, nero, nero, nero. La bola. Nero. La bola. La bola. La bola que baila sola. Soy Dary Yankee. La versión vital.